La pregunta esa mañana para el presidente López Obrador fue ¿participará México en la aplicación de la prueba PISA? Sí, participamos, sin ningún problema. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. No hemos visto que haya mayor movimiento o mayor preparación por parte de la autoridad educativa. Tenemos el tiempo muy contado porque el ciclo escolar termina oficialmente el 16 de julio. Ese martes 16 de julio todos los alumnos habrán salido oficialmente de la escuela y regresarlos para contestar un cuestionario resulta prácticamente imposible. Se trata de la prueba piloto PISA. ¿Qué es eso? Es el programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. Su objetivo es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar tareas de la vida real. La prueba no evalúa conocimientos memorizados, sino la capacidad de los estudiantes para aplicar sus aprendizajes. Es decir, ¿puede un joven leer adecuadamente un manual o instructivo? ¿Puede distinguir entre un virus o una bacteria cuando se trata de atender una enfermedad? ¿Puede trabajar en una tienda aplicando porcentajes? De eso se trata PISA. La muestra que se está solicitando la OCDE es de 50 escuelas y más o menos 2 mil estudiantes. Estamos totalmente cuesta arriba con esto, ya que todos los operativos de campo toman alrededor de cinco meses. Entonces, el trabajo de cinco meses tendría que realizarse en siete semanas, siempre y cuando el gobierno federal lo admita. ¿Qué es lo que se tiene que preparar en ese lapso? Verificar que los estudiantes seleccionados para la prueba piloto sigan inscritos en sus escuelas. Se tiene que probar el software porque la prueba se aplica a través de una computadora. Se tienen que mover las computadoras a los lugares seleccionados y arreglar cualquier problema de conectividad. Cáceres que requieren forzosamente de la participación de la autoridad. La autoridad es la única facultada para validar con las escuelas, para conocer los datos de estos estudiantes. No puede llegar una organización de la sociedad civil, un colectivo, un grupo de padres de familia y decidir aplicar pruebas. Esa es la prisa con la prueba PISA. La Organización Mexicanos Primero sostiene que aunque varias escuelas en el país comienzan ya a cerrar sus ciclos, el 16 de julio es la fecha fatal. Se sabrá entonces si México hizo su tarea tarde o no la entregó luego de 25 años de sumarse a estas evaluaciones. Y pues en muchos países ya se hizo, aquí difícilmente ocurrirá. Para el próximo año, 91 países confirmaron su participación en esta prueba PISA. ¿Le va a alcanzar el tiempo a las autoridades americanas para librar este 2024? Difícil.